Hola chicos y chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy les vengo a hablar de una tienda llamada Sofeel, la cual tiene bellezas que me parecen perfectas como para regalar en navidad, en una ocasión especial y a una persona especial. Ellos me han hecho llegar una cadena con mi nombre, ya te incluyen este bolsito para que la guardes. Básicamente ellos tienen cadenas, dijes, me encanta que tienen relitarios de estos que llevan fotos pero no son los típicos en forma de corazón, sino que algunos tienen diamanticos, joyitas, prendas de plata, de oro, como les digo de diamantes originales. De hecho esta cadena que ellos me hicieron llegar viene con su certificado que te explica que es plata 925 y te trae su certificado que te dice que es una verdadera joya, entonces por eso es que me parece excelente para arreglárselo a una persona especial. Además lo hacen, si es con tu nombre, te lo hacen súper rápido y te lo envían súper rápido, así que estamos justamente a tiempo para que lo pidas para navidad. Este caso es algo muy finito, véanlo, yo pedí la que está de forma de infinito con mi nombre, también hay algunas que tienen dos nombres por si quieres usar tu nombre y apellido y viene la cadena y la cadena se puede graduar aquí, 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 aquí. Esta es la de plata, también la tienen en oro y también tienen algunas que tienen incrustaciones de diamante y otras cosas, tienen pulseras, llaveros, dijes, como les dije los relicarios que me encantan hasta para la foto de tu mascota y vienen justamente como con forma de mariposa, con forma de estrella, con forma de corazón, son hermosos y ya estoy hablando demasiado porque solo les estoy enseñando el mío, pero les voy a enseñar bien la tienda en mi computadora y allí podrán ver más o menos cómo ordenarlo, qué pueden hacer y ya de una vez allí pueden ver los precios, ellos me han dejado un cupón de descuento, el cual les voy a dejar aquí abajo en la cajita de información para que lo puedan aprovechar y básicamente vamos a comenzar a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 de descuento que me dejo en la tienda que se los voy a dejar aquí debajo y compartir este video para que más personas puedan optar a regalos originales esta navidad me parece que es un regalo excelente para una amiga, para tu mamá, para una novia etc, etc, etc nos vemos en un siguiente video, chao